hola gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy vamos a ver un instrumento muy interesante sobre todo para los que les interesa la parte más científica del café a mí por lo menos me encanta soy muy nerd en este tema y no hay nada que me guste más que saber el porqué de las cosas que luego te llevo a entender muchas otras cosas más esto que vemos acá se llama refractómetro y este es específicamente para café es un pequeño dispositivo en el cual vamos a colocar unas gotitas del café que preparemos sobre un prisma el refractómetro ilumina la muestra y mide el grado en el cual la luz es refractada por el café y que conseguimos con esto saber el tds de la muestra estas siglas significan total de sólidos disueltos en inglés y nos indica el porcentaje de concentración de los sabores solubles del café por ejemplo si colocamos unas gotitas de café y nos dice que el tds es de 1.5 esto quiere decir que de nuestra bebida el 1.5 por ciento es café y el 98.5 por ciento es agua y lo interesante es que con este número podemos obtener el porcentaje de extracción de los granos en algunos vídeos les hemos contado que un poco más de un tercio de la masa total de café es soluble en agua y con una buena extracción obtenemos aproximadamente un 60 por ciento de este material soluble hay que recordar que no todos los sabores del café son deseables no queremos extraerlo completamente por lo que la asociación de café de especialidad definió un rango aceptable de extracción y este rango va desde el 18 al 22 por ciento de la masa total de café volviendo al refractómetro con el tds de una muestra habiendo pesado su dosis en seco y la masa total de la bebida final que obtenemos haciendo unas simples cuentas matemáticas podemos obtener el porcentaje de extracción de los granos de café que utilicemos les voy a dejar por acá las cuentas básicamente lo que tenemos que hacer es multiplicar el porcentaje de tds por la masa de la bebida final y esto nos da la masa de café extraída con esto sabemos exactamente cuántos gramos de nuestra dosis fueron disueltos con el agua y para saber el porcentaje tomamos este número y lo dividimos por la masa de café en seco para los que odian las matemáticas no se me vayan del vídeo no se enojen porque tenemos aplicaciones en el celular que calculan esto automáticamente por nosotros tanto la de vst que es la marca de este refractómetro o también hay algunas otras gratuitas que funcionan muy bien como esta que vamos a usar hoy que se llama optimal coffee extraction bueno vamos a preparar unos cafecitos así ven cómo funciona y luego les voy a ir contando un poco más de sus beneficios y para quién se lo recomendamos pero antes me gustaría aclarar que este 18 a 22 por ciento del que hablamos es un buen rango para buscar el número indicado pero que tenemos que acompañar esto definitivamente con el sentido del gusto y probar siempre lo que estamos haciendo cada café va a ser distinto y sobre todo a variar mucho según el equipamiento que tengamos por lo que cada número va a ser exclusivo para cada uno y además salirse de este rango tampoco es un pecado siempre siempre hay excepciones bueno empecemos con café filtrado y luego vamos a seguir con expreso que va a ser un poquitito distinto nosotros preparamos un b60 pero por supuesto que se puede medir con todos los métodos existentes incluso con capping vamos a colocar unos 30 gramos de café molido medianamente fino y 500 gramos de agua teniendo en cuenta que el café molido va a retener el doble de su peso en agua vamos a obtener por lo tanto una bebida final de 440 gramos esto depende de la aplicación pero generalmente se calcula solo cuando termina de drenar vemos que el tiempo total de extracción fueron 2 minutos y 45 segundos lo cual nos pareció un poquito rápido pero vamos a ver qué tal con el refractómetro para esto primero tenemos que revolver bien con una cuchara ya que el café se estratifica y necesitamos que esté bien uniforme el refractómetro nos viene con algunas jeringas pipetas filtros y unas toallitas con alcohol que como nosotros no teníamos acá le colocamos un poquito de alcohol a una servilleta y lo limpiamos muy bien antes de usarlo ahora tenemos que setearlo a cero y para esto necesitamos agua destilada que vamos a tomar con la pipeta limpia buscamos en el menú la opción le colocamos unas gotitas al prisma y apretamos go luego de unos segundos ya está listo ahora sacamos el agua con una servilleta dejándolo seco y limpio para colocar la muestra revolvemos bien nuevamente y con la jeringa vamos a tomar unos 4 mililitros sin sacar de la superficie ni tampoco del fondo con los métodos de goteo manual que usen filtro de papel no es 100% necesario usar estos filtros aunque si suelen ser mucho más precisos por lo que en este caso es opcional vamos a pasar esta muestra a otra tacita para que baje un poco la temperatura ya que tanto el agua como la muestra tienen que estar a temperatura ambiente luego con una pipeta pasamos unas gotitas de esta muestra al refractómetro en el menú coffee 10 y le damos go recomiendo también luego del resultado presionar unas cuantas veces más en un lapso de unos segundos ya que a medida que va bajando la temperatura va a ser más preciso y ya tenemos nuestro tds ahora vamos a abrir la aplicación en la parte de coffee y colocamos los datos dosis en seco 30 gramos los 500 gramos de agua que abajo nos va a decir con la retención y 1.22 de tds y con estos números obtuvimos un 18,9 por ciento de extracción es decir que de esos 30 gramos de café iniciales extrajimos 5.4 gramos de sabor interesante no acordate siempre de limpiar el café y pasarle una toallita con alcohol luego de cada muestra ahora al probarlo lo sentimos un poquito agrio por lo que junto con esta información sabemos que podemos darle más extracción y acá comienzan los juegos puedes ir subiendo hasta encontrar el sabor ideal luego puede que te pases y comiences a sentir un poco más de amargor y astringencia nosotros sabemos que con este café y este molino en general obtenemos excelentes resultados con un 19,5 por ciento de extracción así que molimos un poco más fino manteniendo todas las demás variables y obtuvimos 1.33 de tds que resultó en un café súper dulce complejo con una acidez brillante y un muy buen balance ahora el proceso en expreso es básicamente lo mismo pero vamos a ver otros números ya que es una bebida mucho más concentrada y además medimos directamente la bebida final empezamos moliendo el café es muy importante tener una buena distribución en el porta filtro para que la extracción sea lo más pareja posible para saber un poco más sobre este tema pueden buscar nuestros vídeos o en el curso de varismo online que hicimos en creana colocamos 18.5 en seco compactamos y vamos a la máquina obtuvimos 45 gramos de bebida final en 27 segundos revolvemos súper bien mezclando todas las capas y tomamos con la jeringa por debajo de la crema del expreso sin tocar el fondo para expreso percolación en general e inversión sí o sí tenemos que usar los filtros de vst ahora lo pasamos a otra tacita para que baje un poco la temperatura y el procedimiento del refractómetro es el mismo limpiamos seteamos acero con agua destilada secamos y con una pipeta limpia colocamos la muestra obtuvimos 8.17 de tds por lo que de estos 18,5 gramos de café obtuvimos 3,7 gramos de masa extraída en la aplicación esto nos da casi un 20% de extracción y acá de nuevo tenemos que probarlo y ver para qué lado vamos a ir calibrando hasta encontrar la receta ideal que nos guste de nuestro café y una vez que la encontramos sabiendo el porcentaje de extracción podemos replicarlo y así ir teniendo consistencia una de las cosas más importantes y sobre todo en una cafetería y este es uno de los tantos beneficios de tener un refractómetro además de identificar qué niveles de extracción saben mejor para cada café cómo afectan también los distintos factores o variables en la extracción como por ejemplo tampear un poco más fuerte o más ligero la temperatura o presión del agua el flujo de vertido etcétera además con esta consistencia que obtenemos podemos darnos cuentas cuando algo anda mal por ejemplo cuando hay que cambiar las muelas de un molino o hay algún problema en la máquina de expreso o cuando un café le falta desarrollo en el tueste o algún cambio en el agua etcétera en fin esta es una fantástica herramienta que súper súper recomiendo el tema es que es bastante costoso y los filtros también son caros pero no recomiendo reutilizarlos ya que pierden la precisión notablemente entonces para quién se lo recomendamos para cafeterías me parece que es algo súper necesario también para tostadores para poder hacer control de calidad es decir para todos los que trabajen en la industria y para los que quieran dedicarse a esto es algo que los va a ayudar muchísimo para aprender un montón pero no es algo necesario si vas a hacer café para vos en tu casa gente espero que les haya gustado este vídeo un poco nerd sí pero algo súper interesante en mi opinión con esto los dejo comentenme abajo qué les parece esta herramienta y si la usan a diario no me quiero ir sin mandarles un beso gigante a todos los patreons por apoyarnos los amamos link en la descripción del vídeo y si les gustó el vídeo ya saben qué hacer denle un like comenten compartan que youtube no nos está ayudando mucho últimamente así que se agradece un montón la colaboración eso fue todo por hoy nos vemos la próxima con más café